bienvenido a mi nuevo vídeo del 2021 esta es mi primera entrevista entrevista mundial con jeffrey mundial rd señores la primera entrevista mía es con un nuevo talento un nuevo talento que yo quiero que ustedes lo apoyen de verdad un nuevo talento de aquí de villamella de capotillo y villamella con ustedes el nuevo talento de aquí de villamella onasi calipa la gente mía gracias a dios yo estoy agradecido porque en verdad yo no lo veo como una entrevista yo lo veo como una conversación entre tú y yo en realidad entonces yo quiero que esa gente te conozca a ti quien tú eres de dónde tú vienes y yo lo veo bueno mi nombre es mi nombre es elena de onasi yo soy un muchacho que salí de un barrio llamado capotillo ahora mismo estamos viviendo aquí en villamella y estamos trabajando con la música lo cual estamos trabajando con una meta lo cual es es un nuevo talento que en realidad para representar capotillo y villamella yo creo que nos siguen en sus redes sociales y todo eso ok mi gente yo quiero que yo creo que tú me hable de tu proyecto cuáles son tus nuevos proyectos y que la gente están hablando de ti dime cuéntame de eso bueno yo en realidad tengo varios proyectos tengo un tema por ahí que se llama mueve tu chapita y mueve tu chapota que es un tema bueno que viene por ahí para que baile para que me temo a la gente que dice la gente en la calle dije te reconoce porque tú eres un tipo que ya está pegado en tu barrio vamos a faltar mundiales por el tipo ya estoy aquí que dice la gente en la calle de ti cuéntame no yo me tratan ahora como con mascarilla y de todo hay gente goceando wey, cariño, wey y me lo sé, nos han pegado que estamos y de todo tú sabes, estamos trabajando si ellos van a meto que se te le den para allá y que me apoyen ellos saben que yo soy el que yo tengo mi talento y que lo cualquier baño le den para acá con la receta después de pegar yo brego no, no, yo espero que tú sigas bregando conmigo porque esta es la primera entrevista y cuando tú te pegues, yo quiero que tú me des otra entrevista, viste que seamos humildes y que yo sé que tú te vas a pegar con tu delante, mi hermano entonces, nada, si tú quieres un mensaje final para esa gente díceselo ahora y si quieres me apego también, vete mano no, yo quiero decirle a ustedes que en realidad si ustedes están apoyando, que si no están apoyando a uno en realidad uno está trabajando con ustedes para que lleguen el talento de uno, ¿entiendes? ahora mismo yo lo que tengo es un tema que cuando yo lo suelto la gente van a estar en realidad porque es un tema de calle, ¿entiendes? para no dejar que se ponga resentimiento el marido y de todo puede nacer pero como dices el tema, si tú puedes rapar un chiste, di un chiste de ese tema bueno, el tema dice como que la tipa traicionó, Ivana tú sabes, es un tema que dice de que no ando en amor ni en sentimiento, no ando en amor ni en sentimiento yo tengo un corazón porque lo tengo adentro, pero yo no estoy en sentimiento, sentimiento yo no ando en gente ni ahora, yo ando en boca me parece pa' sola por mangar una montura o una yola, yo mejor pa' cura aunque sea en una pa' sola yo voy a montar en un motor, voy a pasar el río, tú sabes que no es un motor no le vaya a eso, tú sabes que no soy voy, yo le meto y botanamente estoy curando porque ustedes saben que estoy ardido, yo lo que él me estoy es duro el tipo es el trabajo por él me está malo, él me está malo porque él es de lo duro y yo espero que ustedes lo apoyen mi gente porque en verdad es un nuevo talento que yo sé que va a ser grande pero yo lo que quiero es que no me deje atrás y me dure entrevistas porque en realidad cuando se pegan, se van pero el tipo es duro y yo sé que él es humilde, entonces algo final que tú quieras decirle a esa gente para, no sé, algo que tú quieras decirle a ti que decirle no, yo quiero decirle, que nada, estamos tranquilos gracias a Dios y que sigan acompañando los videos y luchando mi tema que cuando yo me espere yo me voy a curlar, yo voy a hacer fila de entrevistas ma' todas las que tú quieras yo te las voy a dar porque tú eres mío, no le paremos a na' porque te amo tu nata ustedes saben que lo hua hay fila de gente que me quieren llegar pero ninguno me pueden topar un prachá cari pa' suave en la calle desacatado, buscándose en su cuarto con una niña bubiao le dice a las mujeres que eso te ha quitado, que esa vaina es pa' ustedes ponese hermanao más bellas, mujeres que están a ciento y pico, menores que en la calle no andan a ciento y pico de verdad ellas corren a quince en la calle, sin pararle a na' yo no tengo que dar de detalle dale pa' allá que esa menorcito tiene en calle y si tú te pones pa' ellos te dan en la calle y no le paremos a na' que la gente no son na' 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 me quieren su cocay, ninguno me puento pa' calipasar en la calle nunca atado entre la gracias a Dios porque lo deja aprender lo que él quiere hacer y eso es lo que él va a hacer yo voy a ser un psicopata en la música, en el dos mil cuarenta me la han escuchado en el dos mil cincuenta que yo voy a sonar más porque en el dos mil veintiuno fue que el chamaquito ya se brotó y se pegó y desacató, pila de años el chamaquito rompió gracias a Dios no le paremos, tenemos dos y no le paremos a na' que este ese soy yo que lo que es, Onasí Gabriel, burlándose en la calle sus aclaros de alguien Onasí Calipa es lo que vengo, está claro que en esto yo me entretengo, yo me mantengo siempre trabajando, joseando, a la calle yo nunca está quitado porque yo te quiero ser desacatado, pero por lo cual tú en mi casa no puedes estar quedado gracias déjalo ahí abusador, no lo mate más, este tipo es criminal señores si ustedes no quieren un apoyo de talento, ustedes son malos en verdad síganlo en sus redes sociales señores, cuáles son tus redes sociales dale calipa suague, ya tú sabes, en instagram, calipa suague, youtube y Onasí Gabriel y mi mate que me quieran buscar que la de pa allá pa que apoye el talento que estamos trabajando por fila dile también que se suscriba a mi canal como Jeffy MundialRD, dile que se suscriban ya ustedes saben, los seguidores míos, suscríbanse al canal de JeffyRD, está trabajando y haciendo buen trabajo, ya ustedes saben, apóyelo, suscríbanse a todo este canal tú el que sea de Calipa, que le de pa acá, que le de pa acá, suscrito aquí la gente de Calipa, suscríbanse a mi canal, activen la campanita también y si tú eres nuevo talento, tírame que te voy a entrevistar también, ya tú sabes esto es mi primera entrevista mundial señores con Calipa en la casa, Onasí Calipa síganlo y ya tú sabes, suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo video hasta la próxima